¡Ahí la agarré! ¿Qué cosa? ¡No! ¡Ahí es! ¡Ahí estaba ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está al lado de la puerta! ¡Se convirtió a nadie! ¡Se convirtió a nadie! ¡Se convirtió a nadie! ¿La encontraste? ¿Qué tenés ahí? ¡Shh! ¡Cállate la boca, callejita! Por favor, te lo pido, no le puedo decir nada a nadie que encontramos en la puerta que está al lado de la chimenea. ¡A nadie! ¡A nadie! ¿Confío en vos? ¿No creo mucho? No, no, no. Confío en vos. ¿Por qué a mí? ¡No, no confío! Mirá, 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 mirá. ¡A-na-tiene! ¡Muy bien, callejita! ¡Sí me gusta! ¡No le digas nada a nadie! ¡No a nadie! ¡Por favor, te lo pido, callejita! ¡A nadie! ¡Perdón! ¿Y usted quién es? ¿Qué hace acá? ¡Bragoso! Escúchame, vos seguramente has venido con ese tal agua y el oso Arturo, por la facha lo digo, ¿no? ¿Arturo? Ya. No, él se vive. Dice que se volvió un secreto. ¡Ah! Eh, yodoro, mi qué secreto! ¿Usted no sería capaz de guardar? Escuté una puerta muy calmida. ¿Qué? ¡Encontrarme la puerta! ¡No le digas nada, fuda! ¡Uy! ¡Esto me ha dado una puerta! Poder dar un poco